¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos en otro vídeo más para el canal. ¿Se puede competir después de estar varios años sin competir? O sea, volver a la competición después de una ausencia de varios años. Vamos a hablar de esto en este vídeo. A mí me toca directamente. Llevo sin competir desde el año 2016. Desde el 2016, la última competición fue el 2010. Luego el 2004. En los 90 sí competía cada año. En la entrevista con Miguel Ángel López decía que una vez dejado de competir, perdías el hilo y era muy difícil el volver. Y puede ser verdad, pero hay casos, por ejemplo, el de Jordi Martínez Zafra. Ya sabéis quién es. Ha sido lo mejor que hemos podido tener por aquí. Pues Jordi estuvo convirtiendo a los 90 como junior. Fue campeón de Europa junior. Y desapareció. Estuvo liado con el trabajo, con todo. Y volvió en el año 2012 agasando. Pero es que agasando. Agasando. O sea, desde el año 99, si no equivoco, hasta el año 2012. O sea, yo me acuerdo cuando Jordi era junior. O sea, espectacular cómo volvió. O sea, volvió muchísimo mejor. O sea, si como junior era bueno, como senior es espectacular. Y luego ya fue para arriba, para arriba. O sea, que se puede volver. Sí. Pasa que lo que cuesta más devolver es el hecho mismo devolver. Dirás, uy, cómo te reiteras, cómo te repites. Sí, no es tan fácil. Una vez llevas un tiempo y compites cada año. Es una rutina que la vas teniendo. Época de fuera de temporada, época de temporada o de definición. Y lo vas llevando. Y cada año se repite. Se repite. Y es muy fácil de llevar. Bueno, fácil. Fácil no es. Pero lo es más cómodo en el hecho de que es tu día a día. Y lo tienes como más normal. Entonces, cada año repite lo mismo. Intenado cada año salir un poquito mejor. Con más peso, más definición. Mejorando los fallos. Todas esas cosas que hacemos en la competición. Cada año que necesitamos salir un poquito mejor. Pero, por circunstancias de la vida, llega un año que ya no puedes competir. Sea por el motivo que sea. O no quieras competir, simplemente. Y dices, no, pues va, el año que viene. El año que viene tampoco puedes. En el otro año tampoco puedes. Y llega un momento que pasan los años y estás sin competir. Ya que digo, yo me veo en esas. Mucha gente dice, a ver, con ellos, con antiguos competidores. Yo que tengo tantos amigos de mi época y de antes de mi época. Y muchos te dicen, todos estos años. Este año salgo. O salgo el año que viene. Y es muy difícil. Pocos lo cumplen porque es muy, muy difícil. No porque no quieran. Sino porque es muy difícil el que se te cuadre todo en ese momento para poder ponerte con el tamaño preciso. Con una dieta de finición y estar ahí. Pero bueno. El que le ha cumplido eso, por ejemplo, es Alfonso Gómez. Alfonso Gómez me dijo en el año 2022, en el Mundial, trabajando con él. Y me dijo Alfonso. No, mentira. En el Mundial no. Me lo dijo en la entrevista que le hice luego. Me dijo, me haría ilusión. Me haría ilusión volver a competir. Y competir en el Ministerio Universo Nava. Es un campeonato que siempre me ha hecho mucha ilusión. Y me lo dijo. Y este año va a salir al Ministerio Universo Nava. O sea, está cumpliendo. Por ejemplo, un amigo nuestro, a mí en Gerard. Llevaba, no sé si, 15 o 20 años sin competir. O más. Y ha vuelto este año. Lo malo que tiene después de volver, ya cuando tienes más edad. Tienes más edad. Pero cuando tienes más de 40 años, de 40 ya para arriba. Es distinto el cuerpo. Ya cambia distinto. Y no quieres a juventud. Todo te funciona igual. O sea, puesta más. Punto uno es el tamaño. Tú quieres salir con el tamaño que tenías antes. Y eso va a ser muy, muy difícil. Pero no imposible. Pero tú quieres eso. O sea, tú quieres ser competitivo. Ser competitivo tienes que tener tamaño. Definición. Tienes que estar seco, seco, seco. Y si antes te definías en pocos meses. Aunque a mí el 2016 me costó odores. Entonces, empecé en enero y hasta octubre. No estaba ahí seco. O sea, me costó, pero muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Con dos entrenos diarios. Cada dos veces al día. Sin hidratos. Pero me costó muchísimo. Lo conseguí. Pero me costó muchísimo. Por eso. Y el cuerpo está como... No quiere. El cuerpo lo quieres apretar. Pero el cuerpo no quiere estar definido como lo tenías hace años. No quiere. O sea, se niega. O sea, a no ser que seas un tío o una persona que está definido todo el año. Hay gente que se cuida y mantiene un nivel de grasa muy bajo. Y dices, hostia, pues lo tiene más fácil. Luego la definición extrema es muy difícil también. Pero que como no seas una persona que lleva con el nivel de grasa muy, muy bajo. Como cojas algo de grasa. Te la vas a ver y desear para bajarla. O sea, porque lo que antes bajaba en un tiempo, a veces te va a costar 3, 4, 5, 6 veces más. Necesitas mucho más tiempo. Tienes que apretar más la dieta. Tienes que esforzarte mucho más en los entrenos. Todo multiplicado para intentar conseguir los mismos resultados. O mejor, claro está. Quiere que sea mejor. Pero que no es tan fácil. Digo muchas veces. Quiero volver a competir. Lo que pasa es que yo no puedo poner fecha hasta que no te venga todo cuadrado. Decir, puedo hacer esto, 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 esto y esto. Porque si yo no lo sé de antemano que puedo hacerlo, no puedo tirar a la vecina y tirar en un tripe como se dice hoy en día. Y salgo hasta fecha porque tal y tal. Y luego no sales y quedas como que quedas fatal. Pero bueno, lo importante es entrenar duro siempre. No dejarse nunca. Al menos del todo. A veces te engordas yo mismo. Y te digo, yo tengo una grasa en el estómago que lleva ahí y que no se quiere mover de ahí. Pero dentro de eso, me intento cuidar como bien hago cardio cada día. Entreno duro. Me esfuerzo lo que puedo. Cada sesión del entreno me esfuerzo muchísimo. Temo que quizás me podría forzar más, quizás. ¿Quién sabe? Siempre hay maneras de la intensidad, aumentarla más y jugártela más. Pero también tienes que jugar con el riesgo-beneficio de no lesionarte. Darlo todo. Acabas en el aliento porque yo acabo sin el aliento. Muchas veces me estoy ahogando en el gine, pero ahogándome. Digo, mira a los demás y no lo veo así. Digo, me veo a mí solo así, ahogándome. Digo, o estoy muy mayor o me he forzado mucho. Digo, una de las dos cosas es. Pero bueno. Pero entonces algo satisfecho de que al menos he dado lo que he podido dar en esa sesión de entreno. Y claro, todas las personas que quieren volver a la competición tienen que pasar por un proceso muy, 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 pero que es muy difícil. Y por eso que mucha gente que dice, voy a volver a la competición, a veces no vuelve porque no es tan fácil. El cuerpo ajo no le responde. O a lo mejor la piel no se le pega. Se le queda despegada. Y a lo mejor se ven definidos, pero con la piel no está pegada, el estómago. Y claro, dices, voy a competir así. Yo tengo una imagen mía, compitiendo pleno, con el músculo lleno, definido, separados. La piel del estómago pegada, un abdominal es que lo vea. Ya tengo un pliegue en el abdomen. Es que no es tan fácil. O sea, que no es a veces porque uno no quiera. Ah, no pongas excusas. No, no son excusas. Tú puedes poner todas las ganas del mundo, todo el esfuerzo, gastarte la pasta, hacer la dieta, el entreno, hacer todo. Y luego las cosas no resultan como tú quieres. Ni físicamente, o el dinero te llega, o pasan cosas familiares, o pasa de todo que te impide volver a la competición. Eso no quiere decir que no quieras volver. Claro que quieres volver. Si compites, es competidor, le encanta competir. Y ya solo los del tinte, eso, el estar en el escenario, el apretar en el escenario, en compararte con los mejores, el darte la vuelta, la espalda y a tope que te duela todo, el ahogarte, que te dé las rampas y todo, incluso. O sea, son unos sentimientos que el ha competido sabe lo que son. Que lo pasas mal, pero al mismo tiempo es que no tiene precio, no tiene precio. Y lo quieres repetir. Lo pasas mal, pero lo quieres repetir. Es como los sentimientos de piernas, que lo pasas fatal, pero te encantan. Lo mismo. Con el competir es lo mismo. Lo vas a pasar mal porque vas a pasar hambre, te vas a peor de un montón de cosas, el cuerpo no va a estar igual. Mucha gente te pregunta si estás enfermo porque te ve la cara chupada. Pero que nos encanta eso de la competición y el estar ahí con los mejores. A veces tenemos una, es psicológico, que te engancha, todo eso. Y mira que yo llevo años sin competir y todo, pero te engancha. Y más cuando también estabas haciendo de juez, estabas puntuando, haciendo de juez puntuando, y veas lo físico, y me cago un día, ahí tiene que estar yo apretando con esta gente y estoy aquí abajo puntuando. Pero bueno, es lo que hay. No siempre se puede competir. No siempre sale las cosas como uno quiere. Pero que también es bonito volver a competir. Se vuelva como se vuelva. Mucha gente critica, por ejemplo, lo del LeBron del 2016. Pero que al menos se puso en forma y pudo optar que haya un nivel muy, muy bueno. Que no es el mismo nivel de antes. Bueno, pero al menos le sirvió para ponerse las pilas. Y hay gente muy buena que vuelve a competir y te la marinera. Que están unos años y cuando vuelven, coño, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este le compite hace cinco años y estaba hecho una bestia. Y ya está una bestia y media. Pero como digo, con 30 años, 25, eso es más fácil todo. 40, 45, 50, que en el cuerpo no funciona igual, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo más el volver. Tanto físicamente, como te digo, las ubicaciones del día a día, la familia, la casa, el trabajo, todo, te lo impide mucho, mucho más. Y el físico, como digo, el físico, el cuerpo no quiere que tú estés ahí enorme, definido, lleno de venas, cortes, separación, poca gasa, poca agua. No quiere el cuerpo que lo llevas al extremo. O sea, para llegar al extremo tienes que forzarlo muchísimo, muchísimo. Y poderse puede, pero que no es tan fácil. Por eso que quien quiera volver, que vuelva, que estaría muy bonito que mucha gente que la ha dejado, que volviera. Este año, por ejemplo, vuelve un amigo de Madrid, Ramón Molto, él competía en los 90 y vuelve este año. Y para mí es una alegría que gente así vuelva, ¿sabes? Gente de los 90 que vuelva. O del 2010 que puede volver también. O sea, gente que lleva años sin competir que vuelva. Para mí es una alegría. Dale vidilla. Porque ya que ha empezado también el año, con pocos competidores, con la gente con más de gana. Pero habéis cambiado también un poquito todo. Animar más a los competidores. Las federaciones que ayuden un poquito. Darle atención a ese competidor, a ese mismo. Que no pague tanto. Ponérselo más fácil para que pueda volver a salir. Que sea un espectáculo. A mí me encantaría, pero muchísimo, volver a ver a competir a mucha gente de los 90 y los 2000. Me encantaría verlos y los 80. O sea, me encantaría volver a verlos competir. Aunque no tuvieran el físico de antes, pero verlos en su máximo de ahora. Con la edad que tuvieran. O sea, a mí me encantaría. Eso decía Arturo Castañeda. Digo, hostia, Arturo, voy a volver. Digo, no sé, deberías de ánimo a todos, ¿sabes? Pero decía Arturo que no, que no. O sea, pero hostia. Pero vuelve Arturo y los demás, hostia. Nos animaría muchísimo. Ver, por ejemplo, a Cisco, que cada año se prepara. Y eso, para mí es un aliciente verlo bien. A Rafa de Pedro. A Miguel Ángel López. Javier Álvarez vuelve este año que la ves. También muy bien. O sea, gente que dice, ole, ole, ¿sabes? Te animan a que hay que estar ahí. Juan Gamona, Andrea Udifu, que al juego volvía. Estaría genial. También que García. También estaría muy bien que volviera. Y mucha gente de estos amigos tan buenos que tenemos. De esta gente que ha hecho tanto por el culturismo. Verlos competir. Pero como os cuento. Ir a contar esto, que no es tan fácil a la vuelta. A la ambición. Después de años es muy, muy, muy difícil. Aparte que tienes que buscar unas nuevas motivaciones. Cosas nuevas. Adaptarte a tu nuevo físico. A tus nuevas limitaciones. Porque con los años te vienen limitaciones. Una más, otra menos. Las puedes saltar de una manera a otra. Las puedes cambiar un ejercicio por otro. Puedes hacer cosas. Pero tienes que hacer cambios. Ya no es lo mismo que antes. Antes a forma sencillo. Era un plan. Era directo a ese plan. Y no había más. Ahora. Es más complicado. Pero. La recompensa. Es tener un físico grandioso. Volver a la tarima. Y estar ahí con los mejores. Compitiendo. Apretando. Y disfrutando. Y eso. Cuando lo haces. No te lo quita nadie. Volveré yo. Quién sabe. Y sin más. Acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Díganme vuestra opinión. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis? Si os sentís como yo. Pensáis como yo. Si opináis distinto. Si pensáis que la comisión. Es una época. Luego ya se quita. Cada opinión es respetable. Y sin más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.